G100 presenta, nada nos detiene, el Campeonato Nacional de Emprendimiento, y acá está Rectronic. Rectronic se hace cargo de los residuos electrónicos de su región y quieren convertirse en la empresa de reciclaje más importante del sur del país. Entre más de 530 postulantes, Natalia Aguilera y Carlos Urrutia son finalistas del Campeonato de Araucanía y vienen a competir por los 10 millones de pesos y la mentoría del G100. Tienen un minuto para convencer al jurado porque deben ganar. Entonces tienen su minuto para que nos presenten su negocio. ¡Suerte Rectronic! El jurado de Nada nos detiene Araucanía está compuesto por Mauricio Russo, G100 y cofundador de Casa Ideas. Cuando uno ve esta historia, que son casi como épicas, porque realmente uno dice, pero por Dios, qué fuerza, qué empuje, hay que festejarla siempre. Que sea lo más auténtico posible, que de alguna manera se relajen cuando presenten su pitch, que es súper importante, porque ahí nosotros vamos a mirar qué es lo que los apasiona, qué cosas están ustedes como mostrando en el brillo de los ojos. Así que nada, tranquilo, que va a salir todo fantástico. Carolina Eichbarger, G100 y directora ejecutiva de Alma Brands. Creo profundamente en el valor del emprendimiento, en la fuerza emprendedora de los chilenos y en la tremenda necesidad de tener oportunidades y espacios de visibilización y apoyo. Que también esto es un espacio de aprendizaje. Las preguntas o las ideas o las opiniones pueden ayudar incluso a que las ideas sean mejores todavía. Y aquí estamos para apoyar y impulsarlos, así que que lleguen con convicción, con energía y con la pasión que viene detrás de las ideas que están desarrollando. Rosa Cañumil, coordinadora del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Autónoma C de Temuco. Estoy acá para apoyar los emprendimientos de nuestra región. Creo que tenemos un tremendo capital humano, talento. Me fijo en el impacto que va a tener en el entorno, cómo eso va a afectar negativa positivamente al territorio donde está asentado. Que vuelvan a aparecer los unmen, las personas que tienen esta generación de riqueza, pero muy comprometidos con el entorno, que tiene que ver mucho con la economía circular. Emerson Marín, cofundador y COD, Lirni.com. Bueno, estoy acá primero porque me interesa apoyar a otros emprendedores a que transformemos la realidad, a que transformemos la situación económica de Chile y del mundo. Creo que el emprendimiento es algo que permite movilidad social y genera valor real a la sociedad. Creo que emprender es un trabajo de tiempo completo, no es algo que puedas hacer entre horario y oficina. Es algo a lo que tienes que dedicarle una gran parte de tu vida y una inmensa cantidad de energía. Entonces yo creo que esos son los dos factores claves que yo al menos veo. Una visión de futuro y disciplina en la ejecución. Acá en Fucón la pandemia nos pegó súper fuerte. Acá no hay Uber, pedidos ya ni rápidos. Entonces teníamos que crear nuestra propia plataforma. Y que fuera un delivery social. Que los que llevan el pedido ganan el 100%. Tenía que ser algo fácil, que el cliente pudiera comprar en un par de claves. Necesitamos que alguien creyera en nosotros. Y Matchpay apareció. Matchpay, junto a los emprendedores de nada nos detiene. Te invitan a que innoves en tu negocio con un medio de pago hecho para el futuro. Únete a Matchpay y haz crecer tu negocio. Nosotros somos Regtronic, un servicio integral que retira y recibe recibos electrónicos para después valorizarlos y desensamblarlos y trabajarlos como materia prima en distintos puntos. Esencialmente retiramos o recibimos descarte electrónico de instituciones y empresas que tenían estos artículos acumulados por año. Y también organizamos campañas con municipios. Y así prestamos servicios de recolección y recibimos los aparatos electrónicos. Es importante reciclar porque, bueno, día a día el mundo vemos que cada vez está aumentando la tecnología y ya no existen como los artículos electrónicos que son para toda la vida, que van a estar 10, 15 años en el hogar. Estamos en ASA. Esta es una procesadora de metal. Todas las latas, los fierros, los tornillos, las estructuras, las carcasas metálicas terminan acá. Y en el día de hoy trajimos 750 kilos. Me parece muy bien lo que hacen ellos. En primer lugar, protegen nuestro planeta. En segundo lugar, nos ayudan a nosotros en nuestro proceso de fundición y reciclaje de este material como materia prima de nuestro principal componente. Nosotros cuando llega este material, esta chatarra, la procesamos. En el caso de Carlos siempre entrega lata. Entonces nosotros prensamos este material, lo compactamos con una máquina, una prensa y enviamos el material a la colina, a la fundición, a la siderúrgica. Hay que tener otra mirada con respecto al tema de la mal llamada basura. Porque la basura no es basura, sino que son recursos. O sea, porque esta botella, por ejemplo, se rompe, se procesa el vidrio y vuelve a ser una botella. En cambio, si uno no lo recicla, termina en un vertedero, un relleno sanitario y después puede terminar en el mar y esto demora más miles de años en descomponerse. Y por ejemplo, el vidrio es infinitamente reciclable. Entonces es importante que la gente tenga la cultura, la conciencia y la educación de reciclar. Con tu CPU, lo que yo hago es fabricar este tipo de máquinas, las máquinas de arcade. Tanto como un bullitzer también para música. Así que fundamental el trabajo que hacemos en conjunto en realidad. Aquí estamos extendiendo la vida útil de un producto y transformándolo. Fernando, te invito a que pasemos a nuestra bodega. Estamos en plena acción los muchachos, así que adelante. Esto es un mouse. Oye, por favor, oye, miren lo que era un mouse, oye. Así eran los mouse, por favor. Oye, y cuéntame el triple impacto que tú produces. Resolvemos un problema social, que es para las personas. Todos tenemos en nuestras casas un celular viejo, unos cargadores, un televisor antiguo. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de reciclar esos artículos. A la vez también ambiental y económico, porque siento que generamos nosotros alianzas con otros emprendedores que reducen sus costos. Por lo tanto, el tema de reducir sus costos lo hace tener precios más competitivos. Realmente tiene el sentido de la economía circular. Es como va apoyando el medio ambiente, como va apoyando a otros. Tiene el sentido social y tiene el sentido económico. Puede crecer mucho y hacerlo bien. Como emprendedores soñamos en crecer. Yo creo que cualquiera que se lanza en un emprendimiento va a querer crecer. Y en nuestro caso, soñamos con el sur de Chile. Queremos ser una empresa influyente que resuelva esta problemática de los recibos electrónicos. Y seamos un sinónimo de bienestar social, de buenos empleos y también un aporte al medio ambiente. Sabemos que vamos a lograrlo y que siempre hemos sentido a Dios de nuestro lado. Siempre hemos visto que nos ha acompañado en los momentos complejos y en estos momentos que son ahora más bonitos. Pero sabemos que vamos a lograrlo y que nada nos va a detener. Con fe todo es posible y creemos que nada nos detiene. Vamos a ganar, ¿no? Hola. Buenas noches. Hola, Natalia y Carlos. Hola, buenas noches. Hola. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Están listos? ¿Sí? Bueno, entonces tienen su minuto para que nos presenten su negocio. La Araucanía es una región excepcional. El entorno natural es maravilloso y queremos preservarlo. Pero los chilenos somos los que producimos más residuos electrónicos en Sudamérica, con un promedio de 10 kilos por persona al año. Por eso, hace cuatro años nosotros fundamos Regtronic, una empresa regional, la primera, dedicada exclusivamente al reciclaje de electrónicos. Hemos trabajado con más de 15 municipios, hemos hecho campañas con empresas, instituciones, hogares y juntas de vecinos. Y en lo que va del 2021 ya hemos reciclado más de 150 casas en la comuna de Lautaro. También hemos reciclado más de 400 computadores, que lo hemos vuelto a su ciclo de vida útil, recondicionándolos y volviéndolos de nuevo a comercializar. Además de todo esto, toneladas de equipos electrónicos que fueron reciclados y transformados en materia prima. Así, reducimos la contaminación, promovemos la economía circular y resolvemos esta problemática social de los residuos. Soñamos con extendernos en todo el sur de Chile, generando una economía circular, como decía, generando empleos dignos y aportando en el cuidado de nuestra tierra. ¿Ustedes son pareja? Sí, estamos casados hace casi 13 años. Y esta idea surge de uno de ustedes, de los dos, de una conversación. ¿Y cuál es el rol que tiene cada uno de ustedes en este proyecto? Nuestra idea surge después de justamente haber emprendido también en el área del reciclaje, después de ese fracaso porque trabajamos en el área del reciclaje en general. Luego de ese fracaso, de esa experiencia, como ya habíamos invertido tanto y estábamos tan observados por la gente, que la gente estaba interesada de cómo le está yendo en el emprendimiento, cómo van, que quisimos seguir en la misma área porque igual nos había gustado mucho, nos había llamado mucho la atención. Y empezamos a enfocarnos solamente en una. Dijimos, bueno, ya no vamos a cometer el error de estar enfocados en vidrio, papel, cartón, en todo, íbamos a enfocarnos en una. Vimos que en Temuco no había estado trabajando, en la región no había estado trabajando reciclaje electrónico, que nosotros pudiéramos visualizar, así que nos enfocamos en eso. ¿Hubo algún otro aprendizaje de ese fracaso que lo estén trabajando en este nuevo proyecto? Sí, yo creo que la mayoría de los éxitos, en relación a lo que somos, tal vez son éxitos pequeños, pero para nosotros son grandes, se deben a esa experiencia anterior. Por ejemplo, nosotros entendimos que el reciclaje en sí, que los materiales, los materiales primas, no eran lo que iba a solventar el negocio. Entendimos que había que crear algo extra y creamos un servicio de retiro, creamos un servicio de acompañamiento en campañas, organizamos las campañas, hacemos publicidad a los municipios, con las empresas, y eso lo aprendimos en el emprendimiento anterior también. El hecho de crear un servicio por el cual yo tengo que cobrar y que la gente o las empresas o las instituciones me lo paguen. ¿Cuánto es el retiro que hacen de estos equipos electrónicos, de computadores, celulares, qué sé yo? Nosotros, solo en este año hemos reciclado más de 62 toneladas, y hemos hecho campañas con varios municipios. De hecho, tenemos contratos con municipios donde trabajamos mensualmente. Mensualmente vamos una vez al mes. ¿Qué municipios son? Con Lautaro tenemos un contrato fijo, y con Angol hemos trabajado ya varios años, varios periodos que no son contratos fijos, pero sí son licitaciones que hemos ganado en concursos públicos, y hemos trabajado con más de 15 municipios, Imperial, Pitruvquén, con todos los municipios en realidad más pequeños de la región, menos con nuestra ciudad que es la de Temuco. El más grande es Angol. ¿Y cuáles crees tú que son los problemas más grandes que tienes hoy en día para poder crecer? Yo creo que va por el tema de las certificaciones. El tema de las certificaciones y el marco legal es un poco complejo, porque de repente quizás para este tipo de emprendimiento, si no es con un capital grande, como que uno tiene un techo. En el caso nuestro hemos ido descargando de muy poquitito, entonces hay ciertas empresas a las que yo no puedo acceder porque no tengo ciertas certificaciones que me da el Ministerio de Medio Ambiente o la Seremi de Salud, porque uno ya tendría que tener prácticamente... ¿Y entonces qué harías tú con el premio, si es que te lo ganaras? Justamente va por allá. Va para el tema de infraestructura. Lo que chocamos para poder obtener o optar a estas certificaciones es la infraestructura. Nosotros queremos invertir en estar en otro lugar con todas las condiciones para poder trabajar como corresponde. ¿Qué porcentaje es dentro de tu facturación? Sí, y ahí Mauricio, ¿puedo interrumpirte también? No sé si me encantaría entender un poco más bien el modelo de negocio completo. Eso es... Ah, un poco completo, sí. Claro. Sí, nosotros tenemos tres áreas de ingresos. Un ingreso que es el primero es por servicios. El otro es, lo que me comentaba acá, el tema de los reacondicionados. Nosotros, en muchos de esos equipos, lo primero que hacemos cuando llega una carga es separar lo que se va a desarme de lo que se va a reacondicionar. Cuando vemos potencial en ese equipo, cuando es fácil de reparar o tenemos piezas o partes que sacar de ahí para armar nuevos equipos, entonces salimos con ventas. Y tercero, el reciclaje. Lo que es metal, juntamos los ferrosos, los no ferrosos, cables, y otros que llegan a otras partes y los disponemos y los vendemos. Hablemos ahora de números. ¿Facturación al mes? Es variable, pero en un promedio, este año hemos facturado 40 millones, 42 millones. ¿En lo que va a la fecha? Sí, en estos seis meses. Pero hay meses más, meses menos. ¿Y con qué rentabilidad trabajas? También es variable, pero este año, que es lo que tenemos controladito, calculado, tenemos el 50%. O sea, 20 millones van para dentro. Sí. Aproximadamente. Sí. ¿Y esa rentabilidad, en qué se reinvierte? Actualmente lo reinvertimos en piezas, partes, y en mantener el negocio. Tenemos gastos fijos que no son bajos. Tenemos gastos fijos de 1.300.000, 1.500.000, que en bodegaje y en sueldo. ¿Con quién compiten ustedes? Ya sea en el negocio, el reciclaje de computador y piezas de computación. En el área de la venta, sí. Sí, hay mucho. Hay mucho, pero de todos modos, los precios que nosotros manejamos son menores a los usados. Entonces, eso nos asegura que todo lo que tengamos lo vamos a vender. Y en la otra área, del reciclaje y del servicio, hasta este momento no tenemos competencia. Entonces, eso no... En la región, al menos. La otra empresa que están de reciclaje. La competencia por precio no es sostenible. Claro. Por si acaso. O sea, puede ser un ratito. Claro. La competencia tiene que ser por diferenciación. ¿Cómo me diferencio de la competencia? ¿Qué estoy haciendo adicional o distinto a la competencia? Por eso estaba preguntándote, oye, ¿sabes qué más capaz que tenga que ir para adelante con el proyecto? Hacerlo crecer hacia allá. Porque sería vertical. Claro. Reciclo, ajo, armo y vendo los equipos. Y entonces ya tú vas a hacer una solución integral de tu negocio. Y ahí quizás contra la competencia puedes generar una diferenciación que no es solamente precio. Exacto. Exacto. Bueno, muchachos, les doy muchas gracias por su idea, una gran idea. Vamos a deliberar nosotros para preparar un buen feedback y darle retroalimentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones y un aplauso. Gracias. Gracias. Encuentro que fue un desastre. Es que ensayé frente al espejo muchas veces y salía bien. Pero en el momento una nube blanca me bloqueó el cerebro y no sé qué pasó. Y después ya me relajé un poco más. En realidad estaba bien asustada con el tema del jurado, pero en realidad ahora acá con ellos y los vi interesados. Y fue como una conversación. Y bueno, hay muchas cosas más que contar y que me hubiese gustado hablarles, pero creo que igual se entendió. Que sigan avanzando, que sigan trabajando, porque igual van a haber recompensas. Tal vez puede que no sea un premio económico en un concurso, pero va a haber trabajo, va a haber ese reconocimiento. Nosotros igual postulamos dos veces anteriores a un concurso de Corfo y no, ya en realidad ni siquiera quería participar. Así que pasan las cosas, yo creo que en su tiempo igual es bueno. Sí, hay que seguir. Así que si este no fuera nuestro tiempo, también creemos que pueden venir tiempos, también unas nuevas oportunidades. Bien, Nathalie y Carlos, comenzar reconociendo como una fortaleza claramente este tema de haber aprendido de este fracaso, a poner foco en el negocio. Creemos como evaluadores que claramente es una fortaleza de partir con números rojos a lograr revertir esa situación. Una de las cosas que siempre se enseña en el tema del emprendimiento es cómo sacar estos aprendizajes desde esos fracasos y reemprender. También otra de las fortalezas que hoy día en seis meses ya han vendido 42 millones de pesos y eso es muy positivo. Se ve también que están dentro del tiempo que llevan con esto en una lógica bastante ordenada. Otro tema que nos llamó la atención es que tienen la capacidad de crecer. Hoy día están trabajando con dos municipios, pero en la Araucanía, solo en la Araucanía hay 32 municipios que yo creo que no tienen resuelto este problema. Ahora hay que ver si también hay mercado. Mercado para que una vez que ustedes hacen todo este proceso, efectivamente puedan hacer la venta. Y por ahora no tienen competencia, pero también hay que trabajar un poco más todo ese tema. Dentro de las debilidades, creemos que hay que revisar un poco, ver el tema si está balanceado el negocio. Y que obviamente el tema de competir por precio es quizá a corto plazo viable, pero en el futuro hay que ir viendo cómo se van diferenciando. Un tema también de debilidades hoy día son las certificaciones. No es tan fácil ni tan expedito como uno quisiera. Uno es lo que planea en el papel y en la realidad, sobre todo ya que estamos en contingencia, los procesos también están mucho más lentos. Creemos que eso también quizás es una piedra de tropiezo que pueden tener para poder pensar en este crecimiento, en estas proyecciones que ustedes puedan tener a futuro. Claramente una de las debilidades que hoy día tienen es el capital de trabajo, que les permite habilitar esta infraestructura, que les permite ir también creciendo y soportando los costos que están asociados a ello. Y que si en el futuro están proyectando crecer, expandirse, quizá en el futuro van a tener que ver una sucursal en otro lugar fuera de Temuco, porque se les va a hacer pequeño. Ya les dije, trabajar el tema quizás del valor agregado que tiene que ver justamente con este tema de cómo se van a diferenciar. Así es que, súper bien chiquillos. Nathalie y Carlos, muchas gracias por su presentación. Nos vemos en un ratito más en el veredicto final. Gracias. Gracias. ¡Vamos! Queremos, pero en realidad conversando mucho con los chicos atrás, también tienen proyectos muy buenos. Todos se lo merecen. Así que no, cualquiera nomás. Pero sí, siempre dije que íbamos a ganar. Siempre uno va a querer ganar, pero nada. Sí. Es una opción y nosotros vamos a seguir avanzando un poquito más lento, quizá. No vamos a poder dar ese paso grande que queremos dar con el premio, pero vamos a seguir avanzando, dándole para adelante y reciclando. Estamos creciendo harto y vamos a seguir hasta cerrar ese círculo que yo digo que nos falta para poder ser una empresa bien parada. ¡Para! 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 ¡Para!